En próximos días se realizará la entrega de armamento y municiones para fortalecer a los policías municipales, anunció Lilia Cipriano Ista, titular del Secretario Ejecutivo de Seguridad en Michoacán. En ese sentido señaló que el equipo que estará entregando a los municipios consta de armamento, uniformes, chalecos balísticos, armas largas y cortas, cargadores y millares de municiones, además de becas para elementos que estuvieron capacitándose para formar parte de la Policía del Estado. Así mismo indicó que durante este año no se han entregado uniformes a elementos policiales de los municipios, pero que a los elementos que cumplen con la certificación se les entregan sus equipos que constan de uniforme y calzado para que desarrollen de buena manera su trabajo. Jessica Aguirre, Respuesta